Tengo la intención y también la fe de que escuches mi voz Y camina en par, siente la emoción cuando alcances el sol Y verás la luz cuando ciego estés, no comprendes por qué Todo cambiará, lo que esperas ya, a tu encuentro vendrá Todo empieza, todo empieza, lo sé Todo empieza, todo empieza, lo sé Y pensar en mañana, y bajo un nuevo sol El mundo sigue siendo el mismo Y verás la luz cuando ciego estés No supiste entender Y camina en par, lo que esperas ya, a tu encuentro vendrá Todo empieza, todo empieza, lo sé Todo empieza, todo empieza, lo sé Y pensar en mañana, y bajo un nuevo sol El mundo sigue siendo el mismo El curaja soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!